¿Te puedo hacer una observación? Sí. Como que cada vez que hablás tenés miedo de ofender a alguien, ¿puede ser? Sí. ¿Por qué? Porque me enseñaron a estar ofendida. ¿Te enseñaron a estar ofendida? No, me enseñaron a tenerle miedo a ofender a alguien. ¿Por qué está pasando cada vez más lo que pasa? ¿Por qué desde que se forma el colectivo, ni una menos, ¿Por qué desde que se forma el colectivo de actrices, el número de feminicidios aumenta al doble y tenemos un feminicidio en lo que va del año por día, 20-22? ¿Puedo pensar? Sí, claro. Es una buena pregunta. Es la idea, digamos. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Yo pensaba más que iban disminuyendo. No, yo estoy hablando de las mismas estadísticas que maneja el sitio en una menos, basadas obviamente en archivo policial. Claro. Yo no sabía que aumentaba. Lo que sí creo que es normal que pase es que se escuche mucho más. Porque antes pasaba y nadie hablaba del tema. Pero ahora se ve por todos lados que está muy buena. Sí creo igual que aumenten es por ahí, por una cuestión también del enojo del hombre. Por ahí sé cómo el movimiento crece, el odio hacia ese movimiento también. Entonces, por ahí motiva a más personas por el odio al movimiento a ser más violentas. ¿Vos crees que, quiénes odian, los hombres? Sí. Chicas, yo no las odio. No, para mí no. Es como, qué sé yo, hoy estaba leyendo un libro de un manifiesto feminista, pero como que decía esto de muerte al macho, pero como que comparaba mi perspectiva con la feminista radical, que no digo que estoy en contra de las feministas radicales, pero esta era feminista radical, justo. Pero como que hay diferentes conceptos de macho, para mí muerte al macho no es muerte de los hombres, sino muerte a quien reproduce una conducta machista. Bien. Y a quien viola, y a quien asesina, y a quien acosa, y a quien grita puta de mierda, y a quien no te deja salir en pollera, y a quien le tenés miedo por salir con pollera. No me digan que son de izquierda las dos. Yo sí. ¿Vos sabías que en la Bulgaria comunista las mujeres las mataban por usar pollera? No, no sabía eso. En Lobeck y en Scravena tenían campos de trabajo forzosos que se llamaban cárcel de la muerte. Y a la mujer que se pusiera una pollera, se vistiera provocativamente, se maquillara, o quisiera divorciarse, la asesinaban. Igual sé que hay mucho machismo dentro de la izquierda. No es la que por lo menos milito yo. ¿En cuál militas? Yo no lo milito tanto, pero en su época milité un poquito con la UJS. Son muchos partidos. Ustedes son peores que nosotros los liberales. Es de una agrupación del Partido Obrero, pero participé justo en cuarentena, así que no fue una participación justo... ¡Qué mala pata! Sí. ¿Quién está en el Partido Obrero? ¿Pitrola, por ejemplo? Ni idea. Ahora estoy re desinformada igual. Se nota mucho. Vos planteabas recién que quizás no es que haya más feminicidios, sino que están más visibilizados. Sí. Sin embargo, te retruco aquí, este mismo gobierno, este mismo color político, cuando gobernaba Cristina Fernández de Kirchner, durante ese gobierno también había un aumento de la criminalidad bastante importante, y ellos, que hoy supuestamente nos dan un ministerio de la mujer y que dicen estar al tanto de los feminicidios y de la problemática, llamaban en aquel momento a la criminalidad una sensación de inseguridad causada por los medios. Por ende, te retruco ahí, se visibilizaba la violencia en general, los crímenes, los feminicidios, los homicidios, pero este gobierno los negaba. Las dos igual participamos de una política más amplia dentro del feminismo, tipo feminismo interseccional. Yo por lo menos creo que vos también. ¿Qué es el feminismo interseccional? ¿Te puedo dar mi perspectiva? No, quiero una perspectiva de género. Quiero decirte que sos un asesino, porque con tus palabras estás matando o habilitando un montón de muertes. Por lo menos mi perspectiva, que sé que muchas personas tienen una diferente, es como un feminismo mucho más amplio que ve más allá de mujeres blancas cis y heterosexuales y que ve mucho más de una mujer es oprimida solo por un lado, porque también está la mujer trabajadora que es oprimida, tiene como una doble presión, las mujeres negras también, no quiero hablar en nombre de nadie, no laburo, no soy negra, pero como que siento que en comparación a otras ramas del feminismo, yo me considero feminista radica, no, igual coincido con algunas cosas, pero feminismo interseccional es como que también reprocha otras ramas del feminismo, no diría que es un feminismo más moderno, pero diría que es un feminismo con una perspectiva más amplia de las diversidades. ¿Te puedo hacer una observación? Sí. Como que cada vez que hablás tenés miedo de ofender a alguien, ¿puede ser? Sí. ¿Por qué? Porque me enseñaron a estar ofendida. ¿Te enseñaron a estar ofendida? No, me enseñaron a tenerle miedo a ofender a alguien, me parece. Es horrible lo que estás diciendo. Sí, lo sé, lo digo desde una perspectiva, soy privilegiada igual, ¿eh? ¿Cuál sería tu privilegio? Soy blanca, soy de clase media, eh... ¿Tenés más plata que Denzel Washington? No. Y Denzel Washington es negro y es mucho más privilegiado que nosotros. Sí, obvio, pero no, no digo, tipo, no creo que, tipo, en comparación a alguien de la calle, sí me considero mucho más privilegiada, o en comparación a alguien racializado, sí me considero mucho más privilegiada, y que no me, no me siento atacada de esa manera, y no, no puedo sufrir. ¿No es estigmatizar a alguien, decir que vos estás privilegiada por ser de una raza? ¿No lo es? No, porque yo creo que se le presta atención a lo que esa gente comunica, que es que verdaderamente la vida es, viven cosas que nosotros no, y hay cosas que son más difíciles para ellos. Sin embargo, el prócer de la igualdad de los derechos entre negros y blancos, Martin Luther King, decía que justamente lo que había que lograr finalmente para que no hubiera más racismo, es que nos viéramos a todos como personas independientemente de nuestro color de piel, diciendo justamente, en su discurso más famoso, que yo tengo un sueño, diciendo justamente que no había que fijarse en el color de piel de cada persona. Sueño con el día en el que ve a una niña blanca tomada de la mano con un niño negro, decía. Yo creo que ampliamente es como lo más entendible y lo más como conscientemente moral, aunque todos tenemos morales diferentes, pero como que escuché bastante... No estás ofendiendo a nadie, no te preocupes. Perdón. Pero... Pero escuché varias como... No quiero hablar por otras personas igual, pero... Bueno, déjenme decirles una sola cosita. La verdad tiene que prevalecer por encima de todo. Si vos tenés que ofender a alguien para decir la verdad, que se ofenda. Un, dos, tres, oféndete otra vez. ¿El género es una construcción social o no? ¿Quién quiere contestar? Si quieres contestar con las dos. Las dos. A coro. Armonicen. Sí, para mí sí. Es una construcción social. ¿Por qué? ¿En qué consiste esta construcción social? Mirá, yo no sé mucho del tema, no estoy muy informada. Se nota mucho. Pero a mí me parece que el género, cuando dicen eso, se refiere más a la manera en la que uno vive respecto a su género. A yo soy mujer, yo soy hombre, ¿qué significa eso? Yo soy no binaria. No es algo que está, no sé, yo no considero que es algo que esté necesariamente dentro de la biología humana, creo que lo digo bien. Si no, es más una cosa de la sociedad, que permite que como sociedad vivamos de cierta manera. Y sale de eso. Y dentro de esta sociedad, en realidad, esa percepción tuya no estaría condicionada por justamente la forma en la que fuiste criada, el sexo que te asignaron al nacer, todo lo que sabemos, el celeste, el rosa, soy hombre porque mis viejos me dijeron que soy hombre, porque nací, me pusieron hombre en el acta de nacimiento. Es decir, ¿puedo realmente tener una autopercepción plena de lo que soy, si estoy condicionado por el sistema y justamente por la sociedad? ¿Cómo sé yo que no soy una mujer? Y que viví toda la vida condicionado para pensar que soy un hombre, porque tengo genitales masculinos, porque me criaron como un hombre, me mandaron a un colegio de varoncitos, y me gustan las mujeres, capaz soy una mujer lesbiana. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Yo creo que no es solo una construcción social y cultural, pero también es como un camino súper personal, tipo me parece que entre vos, vos y vos, entre vos, vos y yo, perdón, tenemos una perspectiva de que es una mujer muy diferente, y que es el varón muy diferente, y que es cierto género muy diferente, y que es usar ciertos pronombres muy diferentes. Me parece que, por ejemplo, si sos cisgénero y nunca lo cuestionaste, probablemente es porque te enseñaron a no cuestionarlo. No digo que si sos cisgénero, sí o sí, tenés que cuestionarlo. No estás ofendiendo a nadie, no te preocupes, no tengas miedo. Como que es un camino muy personal, como que ser mujer puede ser tener vagina y vestirte femeninamente, como no, y creo que esto de la crianza, de que es ser femenino y que es ser masculino, como que siento que hay un estigma, o como un, no, no hay un estigma, como un concepto de género que hay como dos polaridades, que es azul, rosa, mujer, varón, femenino, masculino, que es como pertenecer a un polo o al otro, y ser considerado eso, tipo como que todo tuya, te señalaron, ajá, qué varoncito, estás jugando con autitos, como que lo asumís, tipo, sí, soy un varón porque juego con autitos, pero podés tipo crecer y cuestionar, che, soy varón porque juego con autitos, o soy varón por esto, o no lo soy. Bien, te tomo este punto, vos recién decías, quizás podés llegar a ser cisgénero, porque en realidad nunca te cuestionaste tu identidad, ¿verdad? Yo no diría eso específicamente, yo cisgénero, y nunca lo cuestionaste, probablemente, es porque te enseñaron a no cuestionarlo, no sé, como que, siento que, como que el cisgénero, que siempre fue cisgénero, y nunca lo cuestionó, no lo diría como, porque lo asumió, y tipo, nunca lo pensó, y tipo, siento que como el ser cisgénero y ser trans, es porque vos estás cómodo con eso, tipo. Pero, ¿por qué limitamos esa lógica? Y pregunto esto con mucho respeto, y voy a dar un par de casos reales, que realmente existen, no es para chicanear ni nada, ¿por qué limitamos eso a la condición humana? ¿Por qué yo puedo cuestionar el género al que pertenezco, pero no la especie? Sabiendo que hay personas que son transespecie, una mujer que se siente un caballo, que se hizo famosa recientemente, un hombre que se siente un perro dálmata, e incluso hay personas que son transedad, recientemente en Canadá, un hombre de unos cincuenta y tantos años, decidió que es una chica de ocho, y de hecho fue adoptado por una familia, que buscaba una chica, entonces, ¿por qué hablamos tanto de cuestionar el género, el sexo, pero quizás con esa misma lógica, que tiene un sustento que va por la identidad, y la percepción, y la sensación, y las vivencias de cada uno, no cuestionamos también a qué especie pertenecemos? Yo creo que se le da mucho más peso al género, por una cuestión de específicamente el machismo, y el patriarcado, porque las... ¿cómo se dice? ¡Vayan a estudiar! Esta cuestión del hombre tiene que estar con muchas mujeres, la mujer no, el hombre tiene que ser alto, grande, fuerte, la mujer tiene que ser submisiva, tiene que trabajar en la casa, todo eso verdaderamente es algo que lastima, y hace la vida en general, simplemente existir como mujer, hace una diferencia, después, yo qué sé, identificarse como otra especie, o otra edad, no es algo que yo creo que se encuentre, o que defina la manera en la que ciertas personas viven. Sin embargo, aplica perfectamente la lógica que vos dijiste recién, de un hombre de 53 años, como era el caso de este señor en Canadá, uno se esperaría que formara una familia, que trabaje, que tenga una vida, acorde a la edad de un hombre, justamente de 53 años, y él cuestionó, rompió con eso, con esa imposición, y dijo, soy una chica de 8 años, digamos, la lógica en realidad, es la misma. Para mí, es muy diferente, principalmente porque el género, para mí por lo menos, es una construcción social, tipo, no es que la edad... Perdón, te interrumpo ahí, la especie, ¿no? ¿No es una categoría biológica? No, sí, pero el género no, el género no es biológico. El género, vos decís que la identidad de género, no tiene nada que ver con los genitales. No. ¿Y por qué la mayoría de hombres cis son, o sea, corresponde a su género, o sea, la mayoría de los hombres y de las mujeres, corresponde a su género con su genitalidad? Porque vivimos bajo un heterosis patriarcado. Bajo un sistema que es el mismo sistema que impuso como categoría que fuéramos humanos. Sí, obvio, pero tipo, no sé, como que me parece diferente, como que, no es como biológico que las mujeres laburen, digo, las mujeres se queden en casa y los varones laburen, no es como biológico que las pibas usen pollera y los varones no, no es biológico, como que, ahí me refiero a lo social, como que es, no es que los, qué sé yo, los perros dálmata, fuera de ser macho y hembra, son mujeres y varones, porque no hay una sociedad ahí, no hay como una conciencia social. Hay un montón de especies que forman sociedades, las abejas, por ejemplo. Sí, yo sé, no digo que no. Las hormigas. Sí, pero me refiero a que es su mayor problema o sus... Los lobos. Sus asuntos. Los elefantes. Ay, estoy adentro. Sus asuntos no son tipo qué género soy o un camino donde me conozco o tipo pienso qué carrera quiero hacer o pienso qué ropa me voy a poner hoy o que pienso si esta remera combina con mis pantalones, sino que piensan en, bueno, voy a cazar un coyote, bueno, voy a hacer miel, bueno, voy a hacer esto, o sea, como que no es lo mismo un perro que una persona, no es lo mismo, los perros no van a marchar, no tienen la necesidad. Lógico, porque los que nacen biológicamente animales no tienen el poder de raciocinio que tenemos quienes nacemos biológicamente seres humanos, por lo cual no pueden tener una identidad autopercibida, pero nosotros sí. Sí. Por lo cual podríamos ser animales. ¿Qué es el patriarcado? Vos lo nombraste recién. ¿Qué es el patriarcado? ¿Quién quiere responder? Si quiere las dos. Las dos. Ok. Acoro y armonizando. Ok. Para mí el patriarcado es un sistema en el cual vivimos, donde el varón como patriarca gana una jerarquía y se arma una diferenciación donde el varón se ve privilegiado. El varón cis. ¿Vos crees que este sistema patriarcal, como le quieran llamar, fomenta el abuso sexual? Sí. ¿A mujeres? Sí. ¿Y por qué está penado entonces? Porque es inhumano. Claro. ¿Quién decretó eso? Para mí porque está penado porque pasan morales y consentimientos del cuerpo de otro y por eso está penado matar y por eso está penado... ¿Y quién decidió, quién definió que estuviera penado eso? Yo creo que lo más probable, las personas más afectadas por eso. Claro, pero, por ejemplo, yo soy una persona afectada por la violencia. ¿Cómo hago yo para que la violencia sea penada? Tiene que haber un sistema que me haga caso y pene la violencia. Pene. Patriarquía. Para mí, tipo, si me estás preguntando una de las formas que por lo menos hago yo para movilizar mis pensamientos políticos, ¿esa es la pregunta más o menos? No, la pregunta es, si vivimos bajo un sistema que supuestamente fomenta el abuso sexual, ¿cómo este mismo sistema en realidad pena el abuso sexual? ¿Estamos hablando legalmente o no? Claro. Yo creo que la cuestión del abuso sexual es cultural. Entonces, por más que haya un gobierno que pene eso, la gente no va a parar de hacerlo. No, como la gente, los violadores, los abusadores. Sí, pero los abusadores tienen vidas. Sí, claro. Por eso, son gente. Por más que hagan cosas horribles, son personas. Para mí no, para mí son monstruos, pero está bien. Está bien, bueno, es válido eso. ¿Para vos son personas? Sí. ¿No me digas que son hombres socializados en esta sociedad? Sí. Muchos de ellos terminan con sus trabajos. ¿Son hijos del patriarcado? Muchas personas fueron presidentes. Sin embargo, por ejemplo, los seis violadores de Palermo eran todos autopercibidos, deconstruidos, no binarios, etcétera. Son hijos del progresismo, ¿no? Del patriarcado. Son varones y todos. Si no me confundo. Ah, no, pero ahí estás. No estás respetando su identidad de género ahí. Yo no sabía eso. Eran no binarios, deconstruidos, aliados feministas y en proceso de construcción. Militantes de la Cámpora también. Igual, creo que por más que sea de esa manera, no deja de existir la realidad de que ellos al crecer fueron criados como hombres. Eso, por más que vos te identifiques de cierta manera, no se pierde. Violan porque son hombres. Y yo creo que gran cantidad de hombres son. Y en realidad, porque no quiero quedar como que voy a hacer una pregunta por chicana, la violación, el abuso tiene que ver con, vos fijate, los enfermizos, no tanto con lo sexual, sino con la dominación. Sabían eso. Entonces, yo creo que mayormente los violadores son hombres porque en general, biológicamente, el hombre es más alto, más pesado. Para vos, ¿no? No. Para mí un poco ahí checa un poco con la idea del patriarcado y lo refleja de manera de el varón como que tiene que dominar, tiene que... ¿En esta sociedad decís vos? Sí. ¿Pero en la prehistoria también pasaba? Sí, violaban también. ¿Fue como previa al sistema que conocemos hoy? Sí. ¿Cómo? No me entiendo que me estás preguntando. Igual, yo creo que en ese momento no existía la idea de... Uno tenía relaciones no para porque yo quiero, sino porque tenemos que reproducirnos. Claro. Entonces, la... O sea, hay un montón de animales que si vos lo pensás, violan. Sí, se comen a sus crías también. Sí. Pero también... Entonces... Perdón, perdón, sí. No, yo digo que puede tener cierta cosa biológica. Tampoco estoy diciendo que igual las mujeres no violan porque las mujeres también... No, por supuesto, a eso iba. Como es siempre de dominancia, de dominación, hay maestras que vieron a sus alumnitos, por supuesto que niñeras. Siempre los casos son la niñera, el chiquito, el maestro de música, el maestro de gimnasia, el sacerdote, porque los violines van a donde están las víctimas, ¿no? Ahora, hablábamos recién de que esto es biológico, pasaba en la prehistoria, esta cosa de dominación. El sistema que vino a ordenar eso, a decir, loco, no se violen entre todos, cásense, formen familia, no se llenen de enfermedades, no anden violando, ¿no es justamente el patriarcado? Ya me perdí mis trajes, perdón. Si las violaciones ocurrían previas a la existencia del sistema que conocemos hoy, ¿no? Hablamos de la prehistoria, cuando no había ningún código y, como dijiste vos, se copulaba por una cuestión instintiva y de reproducción. El sistema que vino a ordenar eso, a decir, hay que formar pareja, hay que casarse, hay que tener familia, establecer un orden, ¿eso no es el patriarcado? Ah, tipo, sí, pero no es tipo lo que intenta defender el partido, tipo el feminismo, me confundí, como que el patriarcado es lo de familia cuadrada, mamá y papá, hijo y hija, o no, hijo y hija, no importa, pero sería como la idea de mamá y papá, no se, me perdí. Ok. 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 Gracias por ver el video.